Hola, soy Jennifer, suscríbete y dale a la campanita. Hoy te contamos el motivo por el que pensamos que el trébol de cuatro hojas da buena suerte. El trébol de la suerte debería traer buenos momentos al destinatario, pero en contraste con el verdadero trébol de cuatro hojas estándar que podamos encontrar en el prado, el trébol de la suerte es realmente poco común. Cualquiera que encuentre esta hoja especial en la naturaleza puede considerarse más que afortunado. Te contamos por qué. Lo esencial en breve. Según estudios, solo un trébol de cada 5.000 tiene cuatro hojas. Numerosos mitos rodean al trébol de cuatro hojas y lo han convertido en un amuleto de la suerte popular. El trébol de la suerte, que proviene de México, a menudo se regala como amuleto de la suerte en la víspera de Año Nuevo, pero se marchita rápidamente en una habitación cálida porque necesita luz y frescura en invierno. Pasamos a desarrollar estos puntos. El trébol de cuatro hojas tiene un significado especial en el simbolismo cristiano, porque encarna la cruz y los cuatro evangelios. El hecho de que la hoja se asocie con la suerte no se debe únicamente a su rareza. El simbolismo se remonta probablemente al crecimiento fuerte y vigoroso de este tipo de plantas. Y es que la superstición ha sobrevivido hasta el día de hoy, por lo que el trébol de cuatro hojas es un modelo muy popular para tatuajes, refranes y dibujos. ¿Por qué algunas hojas tienen cuatro partes? Hasta el momento no se ha aclarado claramente si el fenómeno se debe a una causa genética o ambiental. Investigadores de la Universidad de Georgia han descubierto un gen raro que es el que convierte a un trébol de tres hojas en uno de cuatro. Sospechan que el desarrollo de la hoja está fuertemente influenciado por factores ambientales. Varios factores desencadenantes pueden ser responsables de la mutación. También podría ser que la interacción de varios genes sea la responsable de esta malformación. ¿Y cómo de comunes son los tréboles de cuatro hojas? Las posibilidades de encontrar un trébol de cuatro hojas son extremadamente escasas. No hay estudios científicos sobre la frecuencia hasta el momento, pero sí tenemos los datos que nos ofrece la gente que se dedica a buscarlos. Los recolectores reportaban diferentes cuotas. Dos entusiastas de la hoja de trébol de Berna realizaron un estudio ellos mismos en 2017. Buscaron 35 ubicaciones en 6 países europeos diferentes. Según sus hallazgos, hay un trébol de cuatro hojas por cada 5.000 tréboles de tres hojas. De este modo han duplicado la tasa de hallazgo, que anteriormente se estimaba en uno por cada 10.000. Durante sus grabaciones, los dos también encontraron plantas con hojas de 6 a 8 partes. Si deseas encontrar un trébol de cuatro hojas, debes buscar en los lugares correctos. Te contamos. En principio se podría decir que puedes encontrar estos pequeños amuletos de la suerte en todas partes. Una vez que hayas encontrado uno, que sepas que tienes más posibilidades de encontrar otras hojas deformes como esta cerca. La mayoría de tréboles de cuatro hojas se encuentran en el trébol blanco, Trifolium repens. Desde un punto de vista botánico, las supuestas cuatro hojas representan una sola hoja dividida en cuatro. Además de los tres foliolos típicos, se forma otro, que es mucho más pequeño que los otros tres. Y atención, porque no debes confundirlo con el trébol de la suerte, que es otra especie, ni tampoco el helecho trébol de cuatro hojas. Algo más sobre el trébol blanco. El trébol blanco está muy extendido por muchas partes de Europa y prefiere crecer en prados y pastos. Dado que la especie es extremadamente resistente al tráfico peatonal, a menudo se encuentra a lo largo de los bordes de las carreteras y en las instalaciones deportivas. Quédate con el dato, pero ten cuidado y no te vayas a poner ahora a recorrerte las carreteras como un loco. Búscalos, pero con precaución. La planta crece en suelos ricos en nutrientes y húmedos que son ligeramente calcáreos y arcillosos. El trébol blanco también crece en suelo arenoso. Aunque las hojas de la suerte son mutaciones, las plantas no necesariamente tienen que crecer cerca de carreteras transitadas o centrales eléctricas. Y es que los tréboles de cuatro hojas también pueden ocurrir en áreas rurales. Rara vez crece solo. El trébol blanco prefiere estar en compañía de otros individuos y muy rara vez crece solo. Como resultado, las plantas forman alfombras extensas que son bastante difíciles de estudiar. Por tanto, no tiene sentido mirar cada hoja de trébol individual. Concéntrate en un área delimitada del tamaño de una hoja de papel a tres. Y sigue estos pasos. Escanea la superficie en líneas con tus ojos. Presta atención a la simetría de la hoja. Mira más de cerca si notas una hoja con tres foliolos simétricos y un foliolo más pequeño. Y simplemente busca más en los alrededores. Te proponemos una manualidad. Coloca la hoja recolectada entre los periódicos y presiónala con un libro pesado. Cambia el periódico diariamente para evitar que la hoja se pudra. Cuando esté completamente seco, puedes enmarcarlo o inmortalizarlo en colgantes caseros. También puedes conseguir resina transparente en una ferretería o usar savia de árbol que hayas recolectado tú mismo. Coloca una hoja en una tapa de plástico flexible y vierte la resina líquida sobre ella. Después del secado, el colgante se puede quitar de la tapa doblándolo ligeramente. Y luego puedes perforar un pequeño agujero y enhebrar una cuerda para colgarlo. Cómo plantar y cuidar el trébol de la suerte. El comercio botánico ha reconocido que el trébol de cuatro hojas se vende muy bien. Por ello, las especies con hojas de cuatro lóbulos se han consolidado como símbolos de buena suerte en centros de jardinería y tiendas de bricolaje. También hay razas de trébol blanco que producen hojas de la suerte. Estas serían el trifolium repens, purpurasens quadrifolium con hojas moradas, el trifolium repens quadrifolium, el de hojas verdes de toda la vida, o el trifolium repens good luck con tres a cinco folletos que desarrollan un centro oscuro. Ahora ya conoces los tipos y puedes decidir cuál te gusta más. Como último dato, que sepas que el trébol típico que puedes comprar en todos los supermercados en nochevieja es una especie de la familia de las acederas, procedente de México. Y bien, ¿qué te han parecido estos datos sobre el trébol de la suerte? ¿Alguna vez en tu vida has encontrado uno o conoces a alguien que sí lo haya encontrado?